Hola a todos, apoyo, todo me apoyo a Ignacio Sepúlveda, ahí en el festival de la revista The Magazine, un tremendo exponente, un joven promesa, cantautor, con un talento pero prominente, yo creo que ahí se viene un gran cantante para Chile, así que todo me apoyo en ese concurso, así que un abrazo, nos vemos, Ignacio Sepúlveda, no se olviden, Ignacio Sepúlveda.